¡Suscríbete al canal! 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 velocidad. Yo también vi algo como una sombra. Y eso fue lo que tanto asustó a mi perrito guaguao. Hemos recibido informes de algo raro que está ocurriendo. Debemos ir a la iglesia de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que será mejor pedir refuerzos. Atención, Central. Atención, Central. Queremos informarles que... Central. Central. Oficial caído. Central. Envíen refuerzos a la iglesia. Urgente. Urgente. ¡Ahora son míos! ¡Están bajo mi poder! ¡Ah! ¡Ahhhh! Así que eras tú, Duda ¡Protéjanse! Eviten que estos rayos les lleguen Porque les entrará mucha duda en su corazón Y no podrán combatirla ¡Ríndete, Duda! ¡Está rodeado! ¡Oficial, hazlo! ¡Qué gusto! ¡Pero de verlo otra vez! ¿Cómo te atreves a volver? ¿Acaso no aprendiste la lección de nuestro último combate? ¡Claro que sí, oficial! Entonces ya sabes qué va a pasar Te advertí que si volvías, te destruiríamos No puedes atacar nuestra ciudad ¡Te equivocas si crees que cometeré Los mismos errores de nuestro último encuentro! ¿Por qué ahora vengo acompañado de alguien Que comparte mis oscuros ideales ¡De destruir a Villafé? ¡Es temor! ¡Emergencia! ¡Emergencia! Central Duda se ha asociado con temor Jamás hemos tenido esta situación Envíen todos los refuerzos posibles Así que cayeron en tu trampa Claro que sí Fue muy fácil atraerlos Tenías razón Atacar su iglesia sería como poner... Miel a los osos Siempre sufren por su tonta iglesia, sí Y hablando de miel Tengo muchas ganas de destruir Yajajaja ¡Ahhh! ¡Boooooo! ¡Ahhh! 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 ¡No! Esto es terrible. No estábamos preparados para enfrentar a dos villanos juntos. Creo que... que no podremos con ellos. ¡Miren! ¡Estamos salvados! ¡Vaya, vaya! Estos villanos no dan tregua. Está claro que Dios cumplirá su promesa de proteger a su pueblo. ¡Dame poder, Señor! ¡Miren quién llegó! ¡Superfeel! ¡Te estábamos esperando! ¡En el nombre de Dios! ¡Fuera de aquí! ¡Bravo! ¡Dame, Superfeel! ¡Si necesitas ayuda, avísame, por favor, Superfeel! ¡Sí, Animo! ¡The end, Superfeel! ¡Te crees muy listo, Superfeel! ¡Mira a tu alrededor! ¡Hemos esclavizado a suficiente gente! ¡Sí, míralos! ¡Llenos de duda y temor! ¡Y eso nos fortalece! ¡Ustedes son enemigos de Dios y tienen que ser destruidos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Dada! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde está tu dios? ¿Dónde está? Cuéntanos Tal vez salió el lunch Señor Tú has dicho que si te amamos Tú estás con nosotros Y que nadie podrá vencernos Entonces, ayúdame a vencer al mal Y a proteger a los que te aman ¡Dame tu poder! ¡Dame tu poder! ¡Séoods! ¡Dame tu poder! ¡Dame tu poder! ¡Dame tu poder! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Dale, Superfé! ¡Eres lo máximo! ¡Eres grande, Superfé! Gracias, Superfé. En nombre de todos, gracias por destruir a duda y temor. ¡Eh! ¡Han desaparecido! Tenemos que estar alertas. Algo me dice que... volverán muy pronto. ¡Ah! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hasta que despertaron, bellos durmientes! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Mi migrana! ¡Quiero a mi mamá! ¡Basta! Parecen cualquier cosa, menos seres malvados y peligrosos. ¡Es desánimo! ¡El mismo! Y he visto con gran decepción su absurdo plan. No es un absurdo plan. Es un gran plan. ¡Ah! ¡Sí! La idea es atraer a la mayor cantidad de habitantes de Villafé y atacarlos con nuestros rayos transformadores para esclavarlos. ¡ underscore! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y por qué atraer a la gente? ¿Y no pensaron que al atraer a la gente y atacarla, vendría ese súper entrometido y tonto héroe que tienen? ¿Te refieres a Super Fe? ¡No, a mi abuelita! ¡Claro que hablo de Super Fe! ¿Quién crees que nos dejó al borde de la desaparición, villanos torpes? ¡Tequilo, tranquilo, desanimado! ¡Sí, que me das más temor que el mismo temor! ¡Torpes, pero útiles! ¿Útiles? ¡No! ¡Dijo torpes! Debo reconocer que tu invento tiene algo de valor, muy primitivo No hay duda que nuestros poderes son extraordinarios ¡Sí! Y no hay temor que nuestros poderes son... ¡Ya me confundí! ¡Basta! ¡Basta! Son interesantes Pero combinados con mi gran poder Se convertirán en una super arma jamás vista antes por el ser humano Y capaz de destruir a Super Fuji ¡No! ¡Es Super Fe! ¡Sí! ¡Supenco! ¡Sí! ¡Unamos nuestros poderes y coloquemos otra trampa para que la gente de Villafé venga allí entonces! ¡No! ¡No será necesario que la gente venga! ¡Nosotros iremos a ellos! ¡Ah! De uno en uno He creado una máquina capaz de unir nuestros poderes y vaporizarlos hasta convertirlos en un gas letal ¡Como cuando comes frijolitos! ¡Ah! ¡Entiendo! ¡El gas se expande! ¡Sí! ¡Y puede formar nubes! ¡Sí! ¡Y llegar a cubrir toda la ciudad! ¡Sí! ¡Eso y más! ¡El gas puede ir por las tuberías, alcantarillas, calles y callejones! ¡Entrar por las puertas, ventanas y cualquier mendija! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Bueno! ¡Solo la primera parte! ¡Eso de! ¡Ah! ¡Eso de! ¡Eso que dijiste! ¡Eh! ¡Ya siento el poder! ¡Vamos desánimo! ¡Hagámoslo! ¡Les presento! ¡Mi obra maestra! ¡La máquina vaporizadora de poderes malévolos! ¡Ah! 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 O simplemente como yo la llamo la BJC 321UH7 ¡Es igualita a una que yo tengo! ¡Pero con huesito de peluche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un pequeño error! ¡Contemplen la máquina que nos dará el poder total! ¡Es hora de encenderla! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora toda Villafé ha sido atrapada! ¡Por fin están bajo nuestro poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, Superfan! ¡Llegó el día de tu juicio final! ¡Oh Dios! ¡Ayúdame otra vez! ¡Tu palabra es mi guía y mi luz! ¡Y ahora, mi espada! ¡Adelante, Bibletron! ¡Tenemos una tarea pendiente con estos villanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un momento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un momento, Superfan! ¡Detente! No, es hora de destruirlos para siempre Si no me sueltas y te rindes, activaré mi trampa de destrucción No me atemorizas A ti no, pero sí a tus queridos amigos de Villafé Con solo aplastar un botón, el campo de fuerza se apagará La runga nos aplastará y todos morirán ¡No lo hagas! Ríndete, si luchas por ellos no podrás salvarlos Este es un plan perfecto Tienes razón, logramos lo que queríamos ¿Cómo dicen? En la unión está la fuerza Y la recompensa Tenemos tres premios Villafé, sus habitantes Y Superfé, además del tonto robot bibliotecario Señor, te he fallado Confié en mis propias fuerzas Y no lo logré He puesto en peligro a Villafé y a todos sus habitantes Esto está muy mal Lo peor de todo es que estos villanos están destruyendo la ciudad ¿Qué vamos a hacer? Además capturaron a Superfé Él se entregó para que no nos maten a nosotros Sí, y recuerden No hay mejor amigo que el que entrega su vida por otros Tienen razón Es hora de que nosotros hagamos lo mismo Defendamos a Villafé Y rescatemos a Superfé Y rescatemos a Superfé Pero ¿cómo? Estamos atrapados Y además Se me rompió una uña Qué mala cosa Con la fuerza más poderosa Que nos ha enseñado Superfé La oración Sí, es verdad Sí Oye Qué buena idea Qué buena idea O sea Vamos a orar Dios Todopoderoso Aquí estamos todos los habitantes de Villafé Para pedirte que nos liberes Sí Y haz que tu poder vuelva a Superfé Querido Dios Sí, por favor, señor Gracias, señor Los has liberado Pero ahora te pido que tú los utilices Para destruir el mal Y hacer tu voluntad Que el poder de Dios Sea liberado ¡Dale su fe! ¡Grande Superfé! ¡Tú puedes Superfé! ¡Gracias a Dios! ¡Dale su fe! ¡Dale su fe! No sabía que tenías Ese poder Superfé ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es trampa! Solo soy un instrumento de mi Dios Para hacer justicia frente al mal ¡Aaah! 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 Gracias Dios Una vez más Se ha hecho tu voluntad Y has vencido Y así, una vez más Villafe ha enfrentado con éxito A los villanos Que trataron de destruirla Esta vez ¡El bien ha triunfado! Pero es muy posible Que en algún lugar Nuevos enemigos Estén tramando malévolas fechorías Pero por ahora Todo está bien gracias a la fe De todos los habitantes de Villafé Y al poder y protección De Superfe ¡Sí! ¡Así se hace! No permitiré que nos ganen otra vez Es hora de dar a esta ciudad La peor lección de su vida Llegó el momento de soltar Al monstruo más cruel y poderoso Superfe Me has obligado A liberar A la mentira ¡Súper, súper fe! 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 ¡Súper fe!